Rápidamente a la cuarta lucha de la noche. Señoras y señores, cuarta lucha para presentar al atlético y querido Enrique Orchesi. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Orchesi, Orchesi, un segundito. ¡Qué estado físico! ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¡Qué buen estado físico! ¿Cómo hace? Muchas gimnasias y tomo algo que... ¿Un día se lo vea? ¿No me lo puede decir? No, no, no. Bueno, hasta luego. ¡Aplausos fuertes para Orchesi! ¡Enfrenta, señoras y señores! ¡Atención al conquistador de la Mongolia! ¡Llega el Gengis Khan! ¿Qué pasa ahí, Galeano? ¿Qué pasa? ¡Taras Bulba! ¡Gengis Khan con Taras Bulba ahora! ¡Taras Bulba! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Taras Bulba acompaña al Gengis Khan ante la Mongolia! ¡Y realmente el público está recibiendo con abucheo a esta gente de la Mongolia! ¡Ahí le está dando la mano al otro mangonzi, Juan Carlos! ¡Árbitro del combate, Mr. Johnson! ¡Y no podemos decir más nada, ¿no? ¡No, realmente esto es! ¡Está todo dicho! A ver, el Gengis Khan en su rincón. ¡Vamos, Orchesi! ¡Orchesi, Orchesi! ¡Es el grito de la tribuna! ¡Orchesi ahí! ¡Vamos! ¡Ahí está el Gengis Khan, Pepe! ¡Ahí está, en el centro del ring! ¡Se balanza con todo el Gengis Khan en toma de quebradora! ¡Sin embargo, logra esa fuerza rápidamente! ¡Enrique Kikio Orchesi! ¡Buena toma de anga al suelo el Gengis Khan! ¡Una patada voladora! ¡Ha salido con todo Enrique Kikio Orchesi! ¡Sin embargo, no se entrega el nombre de la Mongolia! ¡Y está castigando duramente en toma de quebradora! ¡En toma sobre la espalda! ¡Ahí realmente es un huracán desatado sobre el ring! ¡Y es el Gengis Khan, alentado por Tara Bulba! ¡Que está propinando un duro castigo a Enrique Kikio Orchesi! ¡Golpe que provoca rodillas en tierra! ¡Y Juan Carlos Saboroso que dice! ¡No, claro! ¡El jurado de pie y muy nervioso no puede ser! ¡El árbitro Johnson que está permitiendo de todo Johnson! ¡Qué barbaridad discuten con el jurado! ¡Esto es Super Catch 2 en el Super TV2! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Es el grito de la tribuna! ¡Y esta es la emoción! ¡En directo desde el Club Atlético de Turacán! ¡Lacan la sede, entradas! ¡Atención! ¡Avenida Caseros y Urquiza Orchesi! ¡Orchesi no se queda el Kike! ¡Espectacular! ¡Viene arriba con un candado volador! ¡Sí, Juan Carlos! ¡Y sigue con otra toma realmente de fuerza! ¡Y ahí está el toma de cabeza! ¡Somos el Tareta y el Gengis Khan por el suelo! ¡Y el público que está disfrutando ampliamente! ¡Y otra toma más de cabeza! ¡Ahí logra tratabilizarse! ¡Y aparece toda la guerra, toda la fibra! ¡De Enrique Kikio Orchesi! ¡Sin embargo, no se entrega el Gengis Khan! ¡Y está castigando duramente! ¡Y golpe va! ¡Y golpe viene el centro del ring! ¡Y el Gengis Khan! ¡Qué hace el árbitro! ¡Cuidado que ya no! ¡Se interpone Johnson! ¡Ahí lo sacan a Johnson ahora! ¡Insiste uno y otro! ¡Se interpone el árbitro! ¡Bien! ¡Declara empate ahora! ¡Absurdo Juan Carlos! ¡Absurda la decisión del árbitro de la contienda Mr. Johnson! ¡Declara empate! ¡Enrique Kikio Orchesi y el Gengis Khan! ¡Lamentable la actitud del árbitro Mr. Johnson! ¡A ver Juan Carlos!